¡Ale! Estoy emocionada, ¿por qué? ¿Por qué estoy emocionada? Porque hoy es un video súper súper especial Ya hemos empezado el mes de julio Es el mes en que la gente sale de vacaciones Es salir de viaje Y hay un montón de personas que me cuentan que se van a Disney Que en video también quiero Se van a Disney, disfrútenlo, gócenlo Yo he ido ya algunas veces a algunos de los Disney's que hay He ido al de París, el de California Hace como 50 veces a cada uno, creo No exageres Y a la que la mayoría de gente va es al de Orlando Y me piden tips para cómo maximizar y gozar su visita al máximo Pues aquí estoy yo, queridos Aquí estoy yo para ayudarlos, para guiarlos en este hermoso viaje Van a pasarle increíble Varias de los tips son particularmente solo para Orlando Para los parques de Orlando Pero en general varios sí son para usar en cualquier parque de Disney del mundo Al que sea que vayan Si es que están planeando su viaje ahora en julio, perfecto para ustedes Si es que quizás todavía recién lo quieren planear No se preocupen, este video es para inspirarlos Y empiecen a planear su viaje a Disney que les juro que vale la pena ¡Es un olor mágico! Vamos con el tip número 1 Los FASPAS ¿Qué son los FASPAS? Yo te digo qué son los FASPAS Dime por favor porque no tengo idea Los FASPAS son estos tickets que hay en algunas de las atracciones de los parques Que son usualmente las más visitadas, las más pedidas Las que tienen con las más largas Vas con tu ticket de entrada del parque Tienen estas maquinitas al lado de la atracción Donde metes tu ticket Y te bota un ticketcito que dice el nombre de la atracción Por ejemplo, Space Mountain Y te sale el rango de horas en las que puedes venir Si es así, vienes a una fila separada Que no hay nada de cola Es como que pasas y pasas cantante y saludos a todos ¡Oli! ¡Oli! ¡Sí, sí! Yo paso, estoy en el FASPAS ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Sí, sí! Y llegas en una fila que podría haberte tomado de 45 minutos a una hora En solamente una fila de 5 minutos Ahora vamos al tip número 2 El Park Hopper El Park Hopper es un ticket que puedes comprar a la hora de comprar tu ticket para los parques Yo lo recomiendo únicamente cuando vas a ir pocos días a Disney Porque el Park Hopper te indica como es en inglés Hopear, es decir, saltar de parque en parque Durante tu estadía en los parques Los 4 parques de Disney, además los 2 parques de agua Si vas 2 días, lo ideal sería entonces que veas 2 parques por día Entonces, ahí es perfecto el Park Hopper Porque puedes ir en la mañana a estar fabulosa con las princesas en el castillo de Semicienta Y luego en la tarde puedes irte a Safari en Animal Kingdom O sea, es perfecto para poder aprovechar al máximo tu visita si has estado por poco tiempo Tip número 3 Apenas lleguen a un parque, localicen a su personaje favorito No importa si tienes 5, 10 o 20 años o 50 años Pues puede ser que alguno de los parques que vayas en particular Tiene un espacio de meet and greet ese personaje Por ejemplo, la sirenita ahora está en la parte de la expansión de Fantasyland En Magic Kingdom O hay un meet and greet de Pocahontas en Animal Kingdom La cosa es que apenas llegas a los parques te dan tu mapa Y un papelito que tiene los horarios de meet and greet de diferentes personajes Así como los horarios de los diferentes espectáculos que hay en ese parque Número 4 Los festivales de Epcot En Epcot hay festivales dependiendo de la época del año Por ejemplo, en mayo tienen el... Flowers... Flowers are Garden Festival Y a fines de octubre o noviembre tienen el Food and Wine Festival Son unos festivales... En mayo tienen unos jardines bellos y unas flores preciosos Y en el fin de año hay diferentes partes del mundo Además de World Show que es que ya existe Donde tienen pequeños, este... Como carritos, food trucks De comida y piqueditos De todas partes del mundo ¿Hay de Perú? Yo encontraba Perú una vez que fui ¿En serio? Sí, había de Perú ¿Y qué había? Creo que había ceviche Y había sufrir alimeña Como que son cosas súper variadas Pero de... Hay postres, cosas saladas Es grabazo Porque literalmente vas Y comienzas a picar como que De todas partes del mundo diferentes cositas Tip número 5 Los shows y los desfiles En los diferentes parques de Disney Hay espectáculos que solamente hay en diferentes parques Los diferentes desfiles Cuando llegas a los parques como les mencioné Se le dan su mapita y su papelito Con los horarios de los meet and greets de los personajes Y también de los desfiles y de los espectáculos Entonces, hay muchos shows bien bajas en diferentes parques Por ejemplo en Hollywood Studios hay uno buenazo Como que de dobles, de acción, de películas Que es bien baja También ahí está el de la sirenita Que es uno que me gusta mucho Y hay una bebé de la bestia Al leer el libro que es bravazo Que le veo siempre, siempre, siempre que voy Además ahí está mi favorito de todos Que es el Fantasmic Es bravazo Es un show con espejos de agua Y salen todos los personajes en botes Y Mickey pelea con un dragón gigante Y hacen transformaciones Es monstruo, monstruo Es uno de los mejores Y ese solamente dan en dos horarios En las noches A las 7 de la noche Y a las 9 Y va un montón de gente Entonces hace uno y se llega temprano Para coger un buen sitio Ahora nos vamos al tip número 6 El Animation Academy El Animation Academy es un espacio que hay en Hollywood Studios Es una de esas atracciones en donde pasas Y te dan mostrando cosas De digamos toda la parte de animación Como yo soy fan de la animación Te muestran un montón de arte conceptual De las diferentes películas Usualmente te muestran un montón de la anterior La última vez que yo fui Están enseñando todo lo que fue para Frozen Mushu te hace... De la película Mulan Mushu te hace toda esta introducción A la anterior película Y luego pasas a una sala general abierta Donde tienes para ir al Animation Academy Que es este... Un saloncito con un montón de carpetas Donde cada 20 minutos o media hora Te enseñan a dibujar un personaje de Disney Yo siempre voy y dibujo un personaje de Disney Acá pueden ver una foto de los dibujos que he hecho Es lindo, es tontín Número 7 La expansión de Fantasyland Fantasyland es el área dentro de Magic Kingdom Donde están todas las cosas relacionadas a las princesas O sea, Doom o toda esa parte de ahí Es la parte de detrás del castillo Donde está la atracción de Peter Pan Donde está It's a Small World O sea, la salida de emergencia por ahí Esa área de Fantasyland Tuvo una expansión desde el año 2011 Empezó con... Que hicieron el Castillo de la Sirenita Y el Castillo de la Vida y la Bestia Ahí además ahora hay una atracción de la Sirenita En donde puedes ver toda la parte de la película Hicieron el Castillo de la Vida y la Bestia Y en el castillo no hay una atracción Pero lo que hicieron ahí es un restaurante alucinante Que se llama Be Your Guest Donde tiene todos estos espacios que parecen dentro del Castillo de la Bestia Tienen la parte donde sale la rosa así todo lúgubre Con el cuadro rasgado Y también tienen la parte del Ballroom Hay una parte gigantesca que es bella Que pareces que estás tal cual a punto de velar con la bestia Es lindo La comida también es bien rica Pero para bastante full Entonces lleguen a buena hora O traten de hacer una reservación Número 8 Tip número 8 Sí, número 8 Lleven papel higiénico El tip número 8 es aprovechar el transporte Disney Si se quedan dentro de los hoteles Disney No necesitan un carro ni nada para poder ir a los parques Pueden aprovechar el transporte acuático Que suelen ser botecitos que salen de diferentes hoteles Los buses que también salen de todos los hoteles Y el monorail que sale de los hoteles que están dentro del área cercana a Magic Kingdom Y el Ferrari de Mickey Eso también está para uso de todo Para el número 9 voy a contarles una parte que a veces suele ser un poco olvidada A la hora de pensar en planear tu viaje a Disney El baño El Disney Downtown es una parte grandota, grandotra, grandota Que no es un parque de Disney Pero que es un espacio abierto para que cualquiera vaya Está dentro de Disney Y básicamente tienen montones de tiendas, de boutiques, de restaurantes Varias tiendas son por ejemplo Tienda de hogar de Disney Tienda de ropa Disney para niños Tienda de peluches Y hay una gigantesca que es mi tienda favorita Que se llama The World of Disney Es grandototra Que tiene montones de cosas Ahora, no solamente hay cosas relacionadas a Disney Tienes el Rainforest Café Tienes un montón de diferentes restaurantes Y tiendas también regulares Está la tienda gigante de Lego Que también es Bravaza Y en el último tip, número 10 Tenemos los parques de agua Los parques de agua Si van a una temporada de calor Por ejemplo, ahorita en julio Es un must Tienen que ir a los parques de agua Hay dos parques de agua Uno que se llama Typhoon Lagoon Y otro que se llama Blizzard Beach El de Blizzard Beach tiene una temática así como congelada Es una especie de ski resort Pero que se está derritiendo En Blizzard Beach hay un tobogán de ¿Cuánto era? Creo que 35 metros de alto 37 37 metros de alto Que te tiras que se llama el Summit Plumet Te tiras así Son como 12 pisos, ¿no? Es altísimo Son como 12 pisos Un edificio de 12 pisos Y llegas a tener una velocidad de 85 kilómetros por hora cuando bajas Es una pendiente así casi 90 grados Y vas así Como cuando vas en combi acá en Perú Algo parecido Algo parecido Sí, algo por ahí Pero bueno Eso es todo Son mis 10 tips para poder aprovechar tu visita a Disney al máximo Como les digo Muchos tips son solamente para usar Particularmente los parques de Orlando Otros no Son para usar en cualquier parque Como el Fastpass o el Park Hopper No importa en qué parque vayas Todas son cosas que toman en cuenta Que en base a mi experiencia de Disney Creo que les ayudaría bastante a poder tener la visita Y hay un momento mágico Pero no importa porque Cualquier momento es mío Si es que planean ir a Disney pronto Cuéntenmelo en los comentarios ahí abajo Si es que no tenían planeado hacerlo Pero después de ese video Se mueren de ganas de ir Si tienen alguna pregunta De algo más Lo que sea Yo no trabajo para Disney No soy la experta en todo Pero realmente me gusta tanto Que averiguo todo lo que puedo Así que sé varias cosas Un poco más que el promedio ¿Te imaginas que Disney te contrates? Disney está prendiendo plata conmigo, mi mamá Debería contratarme Y yo feliz que me pago Yo feliz que me pague Solamente llevándose a ver No, vamos a traer a Mickey Vamos a traer a Mickey Vamos, vamos ahorita No pudimos traer a Mickey Pero hemos traído La verdad es Mickey Solo que fue a RuPaul's Drag Race Fue Mickey Fue RuPaul's Drag Race Por si te gusta tu mujer Mickey Ríemelo Bueno, espero entonces Para finalizar Les haya gustado el video No se olviden comentar Todas las cosas que les dije abajo Suscribirse al canal Haciendo click Y Oye, hagan click aquí Todos sus sueños Imagen Bueno Nos vemos en un siguiente capítulo No se olviden de contarme Sus experiencias divertidas en Disney O lo que quieran decirme Aquí estoy para servirles Y Hasta el siguiente domingo Muchas besos Y donde se quiera que se vayan en julio Si es que se vayan a algún lado Disfruten Adiós ¡Gracias! Adiós